De alguna manera siempre ha estado ligado a la grandeza, debutó en la cancha del estadio Aztega como profesional haciéndose presente, en el marcador en Holanda fue capaz de conseguir títulos, se convirtió en ídolo y le costó trabajo ganarse a la afición apolitana, pero después de lo conseguido en los últimos días, por siempre estará en su recuerdo, por siempre estará en su memoria, por siempre estará en sus libros de historia. Chucky Lozano habló con Dani Martínez de lo que significa ser campeón de Italia en un equipo como el Napoli. El primer mexicano con un Scudetto en Serie A significa mucho, porque por mucho tiempo este mercado no estuvo abierto a los mexicanos, has hecho una brecha enorme que significa mucho para el futuro. Claro que sí, era lo que yo igual platicaba con mi esposa, ahora aquí en Napoli he trabajado mucho, he tratado de dar lo máximo y creo que vamos abriendo puertas para los mexicanos, para los jóvenes. Por una u otra razón llegué aquí y bueno, creo que para el futuro del fútbol mexicano es muy importante y bueno, ojalá, ojalá que muchos mexicanos vengan para acá. Te tiemblan los pies cuando pensás a esa situación, porque no es una cosa que queda para siempre, no es una cosa que pasa, porque uno pasa y vive grandes momentos, buenos momentos, pero esto es historia. Sí, historia, claro que sí, como tú lo dijiste, solo Maradona lo pudo hacer aquí en Napoli y creo que volver a hacerlo después de mucho tiempo es algo histórico, bonito y se lo merece la ciudad, los fans todos se lo merecen y creo que sería muy importante para todos y bueno, algo increíble para mí. ¿Cómo se explicaría a la gente que no conoce, que no ha vivido en Nápoles, el modo en que esta afición vive el fútbol? Yo creo que es maravilloso, la gente se desvive por Napoli, siente los colores mucho, todos te saludan, todos te pitan cuando van en sus carros, siempre quieren una foto, te paran con la moto y se bajan por la foto, entonces la verdad que es maravilloso y es algo muy bonito. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Que la gente diga, el Chucky... Cómo soy como persona y cómo soy como futbolista. Creo que he pasado muchas cosas aquí en Napoli y espero y sea bien recordado y quedar en la historia de muchos niños y gente de aquí de Napoli porque la verdad que he luchado muchísimo para esto.